El fallo en realidad se circunscribe solamente a una chacra que es la 137 que había sido ocupada ilegítimamente por una empresa constructora que aparentemente pertenece a un señor Carlos Salazar. Esta persona sin autorización alguna realizaba las ventas por internet o medios digitales de terrenos y también había iniciado la construcción aparentemente de viviendas para su venta, es decir, invadió este predio y lo utilizó para un fin lucrativo propio. Específicamente la chacra 137 había sido autorizada su ocupación a favor de una cooperativa de trabajo que estaba dedicada precisamente a esta finalidad, a resolver los problemas de manera organizada del problema habitacional de los ciudadanos que carecen de vivienda. Bueno, este señor ya tenía una condena de desalojo en el ámbito penal porque había sido denunciado por el presidente de la cooperativa a la que se había autorizado la ocupación de este predio con fines sociales y se lo había desalojado y sin embargo, desobedeciendo la manda judicial volvió a ingresar en el predio y por lo tanto la provincia se presenta solicitando una medida de protección judicial a fin de evitar precisamente que el señor Salazar continúe en la construcción o inicie nuevas construcciones y o venda sin autorización alguna a la ciudadanía una propiedad que le pertenece a la provincia y que está destinada a una función social y no a fines de lucro. Yo soy el presidente de la cooperativa Voluntad y Progreso, yo vengo más que nada a traerle tranquilidad a la gente del barrio que nosotros estamos conformando a través de la cooperativa que es el barrio El Quebracho, a través de versiones periodísticas ayer, ¿no es cierto?, que enfocan nuestro predio, pero nosotros yo vengo a delindar totalmente la responsabilidad, el que me conoce sabe que soy un dirigente bien y traigo toda la documentación en cabala, nosotros estamos formalmente y legalmente bien constituidos con todas las documentaciones, trabajamos con Instituto de Vivienda, trabajamos con la unidad ejecutora, trabajamos con Seche, con SAME y todos los organismos del Estado, no otros, así otras personas que nosotros nos delindamos totalmente responsabilidad con esas personas. Ahora Gustavo, hay varias cooperativas que como ustedes están realizando todo con papeles y otras que por ahí no tanto, ¿no? Mire, no sé si son cooperativas puntualmente o se ponen pseudoempresa o pseudo lo que sea, pero sí, hay compañeros cooperativistas que hacen bien las cosas con la documentación como yo y hay otros que por ahí también no hacen bien las cosas.